La asociación nace de un sueño, que es el hecho de poder difundir las buenas prácticas de marketing. Uno básicamente lo que hizo fue juntar voluntades de gente muy idónea en la materia. El foco de la asociación es, tiene dos pilares, el principal es difundir en las empresas pymes de la provincia, que son básicamente el 80% de las empresas de la región son empresas pymes, difundir las buenas prácticas de marketing. Para nosotros la buena práctica de marketing es básicamente generar cultura de marketing en las pymes. Y la mejor manera de generar cultura en las pymes es que las empresas puedan utilizar los beneficios de nuestra carrera. ¿Qué tipo de beneficios? Poder aprender a generar estrategias comerciales, poder aprender básicamente a vender más y mejor. De esa manera nosotros tenemos un concepto en el cual muchas veces a nivel cultural el concepto de marketing es muy genérico. A veces se confunde una campaña de publicidad con una campaña de medios y se usa el mismo concepto. Bueno, para nosotros el marketing es la estrategia en la cual un empresario se puede apoyar utilizando conocimiento del negocio. ¿Cuál es ese conocimiento? Parte de la información y con números. El marketing debe ser difundido cuantitativamente. ¿De qué manera? Toda campaña que se hace se tiene que medir y se tiene que mejorar. Esa es la manera de enseñarle al empresario de pymes cómo puede generar cultura de marketing. Que cada vez que implemente una estrategia de marketing gane más dinero y diversifique riesgo. Otro de los focos de nuestra asociación es poder conseguir la matrícula de licenciado en comercialización. Nuestra profesión es una profesión nueva si la comparamos con carreras como Derecho o Medicina. Pero al ser nueva no significa que no tengamos metas. Estas metas de crecimiento se vienen dando. Hoy vamos a tener 200 personas que están muy interesadas en esto de la matrícula de comercialización. ¿Por qué? Porque básicamente es la parte formal que tenemos que tener los licenciados en comercialización para que realmente se entienda el concepto de marketing. Es la representatividad profesional. Hoy por hoy estamos separados y la asociación viene a ocupar ese rol. Viene a ocupar el rol de juntar voluntades para que el mundo pymes pueda utilizar las ventajas del marketing. Y otro de los pilares es unir a las universidades con las empresas. Nosotros venimos a hacer una asociación donde se complementa un poco, ser un puente entre la universidad y las empresas. Por ejemplo, nosotros queremos tener, no vamos a recopilar currículum vitae porque no es nuestra tarea, pero sí queremos ser el canal donde se puedan difundir las ofertas laborales de marketing. Y tenemos un compromiso para ir por todas las consultoras de recursos humanos a buscar información de qué demandas, de qué búsquedas están necesitando para nosotros ser el canal y para que puedan llegar a su mercado acorde, que son los profesionales en comercialización. Básicamente nosotros arrancamos. Esto no es el sueño de una persona, sino que es la suma de voluntades y para eso tuvimos una personalidad jurídica. Hoy por hoy, la semana pasada salió el número de profesionales jurídicas, que es básicamente lo que nos da la parte formal de la institución. Los pasos que siguen básicamente tenemos mucho desafío. Buscar un lugar físico. Nosotros, nuestro miembro de la Comisión Directiva, son todos profesionales de las cuatro universidades que dictan la carrera. Nosotros queremos incluir a todas. Nosotros queremos que los técnicos en comercialización también puedan venir. Queremos que aquellas personas que se dedicaron y que realmente son entendidos en la materia y que hace 25 años que se dedican a esto, también poder incluirlos. ¿Por qué? Porque hace 20 años la carrera no estaba. A lo mejor son instituciones de empresa con maestría en marketing, donde realmente lo queremos incluir. Las metas que tenemos hoy por hoy es la piedra fundamental a compromisos que ya tenemos hoy por hoy se va a mostrar el cronograma de trabajo todo el 2012. Por ejemplo, clínicas de marketing, capacitación, esta oferta que te decía, tutoría. Nosotros en nuestra profesión tenemos un montón de profesionales que terminaron de estudiar, pero todavía le falta rendir la tesis. Bueno, totalmente adhonoren, el primer jueves de cada mes a partir de mayo vamos a hacer una campaña en la cual vamos a invitar a todos estos estudiantes que les falta ese último empujoncito para que vengan a la asociación y puedan evacuar cualquier tipo de duda que tengan.